Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda, que una embragizada conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre fiel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero, elijo primero que le entiendes a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna Mi padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un orgullo. Con los ojos grises, en tu viaje y tu un anillo al vino de luna. Maldita su estampa, estoy pues de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna Si te no creerse deshontado, sepas su que el cuchillo en mano, ¿de quién era el hijo? Te hace callo fijo, y te muerde la herida. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna Gracias por ver el video